Ackerman de Infinity es uno de los jugadores más talentosos que ha visto la LLA. En su primera temporada competitiva ganó el premio al novato del torneo y el campeonato de un solo golpe. Ya se le considera como el mejor soporte de la liga y con justa razón. Es muy bueno jugando de forma agresiva y ayudando a su equipo a encontrar asesinatos una y otra vez, pero no es solo por su gran habilidad mecánica. Ackerman es increíblemente inteligente y utiliza fundamentos clave para derribar a sus rivales. En esta guía te mostraremos algunas reglas sencillas que sigue Ackerman con los soportes agresivos y que aumentarán considerablemente tus posibilidades de asesinar a tus oponentes. Para empezar, tenemos que considerar que muchos jugadores de soporte de rango bajo fallan en un par de cosas durante los dos primeros niveles del carril, lo que hace su trabajo mucho más difícil. Este es uno de los momentos más críticos que puede decidir el ritmo de toda la partida y la gente pierde oportunidades que no debería. Mientras tanto, Ackerman sabe exactamente qué hacer y se asegura de aprovechar este momento crucial en casi todas las partidas. Veamos qué hace para que las cosas parezcan tan fáciles y consistentes. Comencemos con este buen consejo que Ackerman utiliza en muchas de sus partidas. En el nivel 1 se dirige a su carril, coloca un centinela aproximadamente en el minuto 1 y se retira inmediatamente. Después de hacer esto, lo cambia por un lente para jugar en el carril. Uno de los fundamentos de los intercambios en el carril inferior es usar la maleza a tu favor. Así, Ackerman empieza el juego con un centinela ya en la maleza, pero lo más importante es que puede eliminar cualquier centinela que coloquen sus oponentes. Si eres un jugador agresivo, esta es una fantástica estrategia inicial para tomar el control del carril. Negar la visión en las malezas dificulta mucho la vida de tu oponente, ya que puedes utilizar la niebla de guerra como cobertura. Después de eso, hay dos cosas principales que hay que tener en cuenta entre los niveles 1 y 2 cuando juegas con soportes agresivos. 1. Mantener tu vida alta. Muchos de los soportes cuerpo a cuerpo tienden a acercarse y recibir una gran cantidad de daño gratuito al inicio. No estamos seguros por qué, quizá los jugadores no quieren que su tirador les reclame por estar muy atrás. Pero van a tener que confiar en Ackerman en esto. Como soporte cuerpo a cuerpo, no hay nada que puedas hacer. Es mucho mejor estar a FK y mantener tu vida alta que intentar acercarte y ayudar a tu compañero. Si te quedas sin vida, de todos modos no podrás ayudarlo. La segunda cosa que los jugadores inexpertos están haciendo mal es desperdiciar sus acumulaciones de escudo de reliquia u hombreras de acero en la primera oleada. No es bueno apresurarse a activar inmediatamente esas acumulaciones. Sí, al final quieres conseguir tus ingresos de oro, pero estás renunciando a una de las principales fortalezas de un soporte en el juego temprano al hacerlo. Con estos objetos puedes ejecutar súbditos rápidamente. Es mucho mejor guardarlas para la segunda oleada, para que puedas matar rápidamente a los súbditos cuerpo a cuerpo y alcanzar el nivel 2. Muy bien, volvamos a ver esta jugada de Pyke para mostrarles cómo Ackerman lleva a cabo estos fundamentos simples. Al principio, juega de forma muy reservada y se esconde en la maleza. De esta manera todavía tiene un poco de presión con su gancho, pero no está recibiendo daño gratuito. Una vez que llega a la segunda oleada, avanza preparándose para el combate. Zona coloca un sentinela para hostigarlo, pero Ackerman utiliza su lente temprano para eliminar el sentinela al instante. Después dirige su atención a la oleada y utiliza sus acumulaciones guardadas para conseguir el nivel 2 lo antes posible. Con la vida completa, nivel 2 y visión despejada, su habilidad para encontrar e iniciar es infinitamente más fácil y es por eso que este asesinato doble se vio tan limpio. Estos dos primeros consejos son fundamentales, pero no solo por eso Ackerman es tan bueno. Tiene un instinto asesino, siempre juega con agresividad y planea sus asesinatos con antelación. Una de las cosas más comunes que hace es buscar oportunidades tempranas para su destello en un objetivo frágil, incluso si un asesinato es poco probable. Lo hace constantemente en el nivel 2 y es uno de los soportes más agresivos, si no es que el más agresivo que hemos visto. ¿Pero cuál es el objetivo? El solo intercambiar hechizos de invocador no es tan bueno, ¿verdad? Lo hace por un par de razones. La primera es que si quieres un soporte agresivo, entonces es más valioso que el destello de tu oponente esté en enfriamiento que tu propio destello esté disponible. Los campeones frágiles morirán fácilmente si cometen un solo error. Al intercambiar destellos al inicio, Ackerman se asegura de que sus oponentes no puedan equivocarse, ya que entonces morirán con una buena iniciación. Recuerden que el valor de intercambiar destellos es porque está jugando con campeones agresivos contra campeones frágiles. Por ejemplo, si juegas con Thresh, intercambiar destellos con Leona es menos valioso porque ella no morirá tan fácilmente. Así que contra soportes resistentes y tiradores frágiles, la prioridad es intercambiar tu destello por el del tirador. Pero hay otro factor clave que Ackerman tiene en cuenta a la hora de tomar estas decisiones. No solo busca superar a sus rivales con su habilidad mecánica en el carril, está haciendo uso de otro fundamento muy simple al jugar de forma tan agresiva. Lo más importante que hay que tener en cuenta cuando se juega agresivamente es la ruta de tu junglero. Volvamos a este ejemplo donde Bardo usa su destello contra su oponente al nivel 2. En un principio es fácil pensar que Ackerman solo utiliza su destello contra Lulu porque quiere un asesinato en un simple 2 contra 2, pero la motivación clave de esta decisión siempre va a darse al minuto 1 y 30 segundos de la partida. Vemos en el minimapa que su propio junglero empieza en la parte superior. Eso significa que se dirigirá hacia la parte inferior del mapa después de despejar su jungla. Asimismo, sus oponentes llegaron tarde a la fase de carriles. Eso significa que ayudaron a su junglero, lo que indica que se dirigirá hacia el lado opuesto del mapa lejos del carril inferior. Es buena idea intercambiar recursos equitativamente contra tu oponente cuando los jungleros se mueven de esta manera. Incluso si el carril va parejo, el haber quemado los hechizos de invocador de tu oponente para cuando tu junglero venga a hacer una emboscada es una manera de obtener ventajas consistentes. Eso es exactamente lo que ocurre durante esta jugada de Bardo. Después de intercambiar destellos, Lulu ha perdido tanto vida como hechizos de invocador. Esto facilita las cosas para el equipo de Ackerman que se prepara para lanzarse en el carril inferior, dejando al enemigo con una gran desventaja. Seguramente estás pensando, bueno, esto es rango retador. Mi equipo jamás coordinará este tipo de jugadas en cola en solitario. Eso no debería impedirte jugar de forma agresiva cuando tu junglero se dirija hacia tu lado del mapa. Por ejemplo, durante este juego con Huracán podemos ver la misma jugada que utilizó Bardo. El Bolívar de Ackerman está empezando en el carril superior, por lo que decide jugar muy agresivamente al principio para intercambiar destellos con el R al enemigo sabiendo que Bolívar llegará pronto. Pero Bolívar termina moviéndose al carril central en esta ocasión. No hay garantía de que tu junglero irá al carril independientemente del nivel de elo que tengas. Ninguna estrategia garantiza un asesinato. Dicho esto, intercambiar destellos cuando tu junglero probablemente se dirige a tu carril es un buen hábito. Claro que no siempre te recompensarán por ello, pero tus posibilidades de conseguir asesinatos definitivamente aumentarán. Siguiendo la misma lógica, no deberías jugar de forma tan agresiva si ves que el junglero enemigo empieza en el carril superior y tu propio junglero empieza en el inferior. Obviamente es la situación completamente opuesto y deberías jugar más moderado con tu vida y hechizos de invocador en este tipo de partidas hasta que tu junglero llegue a tu lado del mapa de nuevo. No nos engañemos, no te vas a convertir en el novato del torneo solo por esta guía. Ackerman es un jugador de locura y hay cosas mucho más sutiles que hace en cada partida para conseguir asesinatos. Ahora bien, gran parte de ellos se basa en fundamentos como estos, que son fáciles y aplicables al instante de tus propias partidas. Recuerda sintonizar el MSI desde el 6 de mayo en nuestros canales de esports de tu LLA en YouTube y Twitch. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!